¿Sabías que hay ciertas circunstancias profesionales que pueden fomentar el consumo de drogas o alcohol? Condiciones de trabajo en que un trabajador esté solo, trabajando solo, o tenga turno de noche, o pasen largas temporadas fuera de su casa, lejos de su familia, pueden ser una condición que facilite el consumo de alcohol. Y no solo de estas sustancias, también hay riesgos laborales que pueden aumentar el consumo de fármacos. España es el primer país en consumo de medicamentos, y el perfil de las personas que más fármacos toman, derivados del entorno laboral, está muy marcado. La persona tipo que consume medicamentos inocedantes, que serían medicamentos para dormir, es una mujer entre 45 y 64 años. Y hay sectores, tenemos sectores en los que estamos representados, que son la mayoría sectores feminizados. Normalmente estas trabajadoras acuden a los analgésicos y para la prevención del consumo de estos, así como de las drogas en general, es para lo que Comisiones Obreras ha organizado sus jornadas, celebradas este lunes y este martes. En estos talleres vamos a darles esas herramientas para que las delegadas y los delegados exijan en las empresas evaluaciones de riesgos ergonómicas y psicosociales, que esas evaluaciones sean correctas, que esas condiciones que se ha visto en esta encuesta, que pueden ser dañinas, no existan en las empresas y que las valoremos y que se valore, se eliminen. También se quiere sensibilizar a trabajadores y delegados de personal sobre esta problemática. Por cierto, no solo el tabaco, el alcohol, las drogas o los medicamentos preocupan en este ámbito. También lo hacen las bebidas energéticas. La cafeína también es una sustancia que puede generar adicción. Genera adicción, es una droga. Al final la definición de droga es una sustancia que te puede generar adicción. Estas cada vez están más presentes en las nuevas generaciones de trabajadores.